una pizza cada uno una pizza cada uno y un jarro de vino ese es para las señoras solas pida lo que quieran paga los arayas que se nota que tienen bastante poder adquisitivo porque acá las muchachas haciendo durar el trago esta de la misma situación chupando cada hielito rellénales el vaso con agua potable por favor en cambio mira acá mira acá una cena pantagruélica la cena pantagruélica la cena pantagruéica la cena pantagruéica una cena pantagruéica